¡Suscríbete al canal! Estos totalitarios, estos fanáticos ladran, yo creo que es genial que el periodismo les duele, porque les duele. ¿Qué es el totalitarismo? Es un régimen político, bueno, que busca el control total de un país, es así, ¿no? Buscan controlar absolutamente todo, el gobierno, la justicia, el congreso, los sindicatos, las empresas, la cultura, las redes, la escuela y el periodismo también. ¿Para qué? Para controlar, yo creo, a la persona, fin último, ¿no? El totalitarismo necesita un control total del individuo. ¿Por qué? Porque yo creo que no soportan la libertad, en definitiva. Les duele la libertad de expresión, la libertad de comercio, la libertad de prensa, la libertad de mercado. Es como que se sienten cómodos en un universo totalmente controlado por ellos. Por eso tienen sus empresarios, sus sindicalistas, sus jueces, sus fiscales y sus periodistas. ¿Y qué hace o qué pretende hacer el periodismo libre? Rompe el relato y eso los vuelve locos. Por eso estaba tan nerviosa ayer la vicepresidenta. Desarticula este pensamiento único. Derriba operaciones, molesta, interfiere. Ahora sí hay una frase de García Márquez que es espectacular, que es hermosa, que es esta, ¿no? La ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido, el moscardón. O sea, lo que dice él es que el periodismo tiene que hacer eso, ser una mosca, molestar, provocar, criticar, denunciar, informar y también opinar. Pero siempre con datos, siempre con hechos, nunca mintiendo, nunca operando, nunca militando. El problema es que esta libertad ante regímenes totalitarios, bueno, tiene un costo. Y esto ayer un poquito lo hablábamos con Feynman. Se cortaron muchas cabezas en la Argentina por hacer periodismo. Muchas cabezas hizo rodar el kirchnerismo, muchas, muchas. ¿Las podemos contar? Pepe Liachev, Nelson Castro, Marcelo Longobardi, Antonio Laje, Daniela Haddad, Luis Majul, bueno, el mismo Eduardo, Plager, Nudler. El caso Nudler es muy interesante, muy interesante. Leuco, Guadalupe Vásquez, Noa Aresio, Tommy Bulat, el gran Tommy Bulat. Juan Michelli, Babi Checopar y tantos más, que yo seguro creo que nos estamos olvidando, pero que rodaron cabezas porque llamaban y las pedían. ¿Por qué ruedan cabezas? Porque fue y es gente molesta esta que estás viendo. Porque Pepe Liachev fue el primero que dijo, yo me acuerdo, Cristina pactó con Irán entregando la sangre de las 85 víctimas de la AMIA. Fue el primero que lo dijo, porque Majul con la nata los volvió locos contando cómo lavaban la plata en los hoteles del sur. Todos los domingos como es Majul, hinchando con María Julia, pero los volvió locos, por eso lo odian. Porque Nelson Castro fue el primero que dijo que Cristina tenía ese síndrome de Ibris y eso Cristina no lo soporta. O sea, esa desmesura, la creencia de que son un dios sobre la tierra, la convicción de esa superioridad moral que tiene Cristina. Bueno, esa gente, esos medios, esa libertad debe ser eliminada rápido, a la brevedad, rápidamente. ¿Cómo se hace? Con todos los recursos del Estado habidos y por haber puestos al servicio del daño. Bueno, querés escuchar una historia, 40 segundos te prometo, 40 segundos, Daniel Haddad te cuenta cómo hizo el kirchnerismo para obligarlo a vender todos sus medios, mirá. De repente un día se caen dos antenas, las dos antenas... Tenés razón, se cayeron las dos antenas de transmisión de tus radios. En un predio policial, estaba Mega y Pop, yo siempre fui un obsesivo... No te acordaba esa, tenés razón, se cayeron dos antenas, unas se cortaron los tirantes... Y se van a pasar un montón de cosas. Un día estaba festejando el cumpleaños de mi mujer en un restaurante en Pilar, de repente tres balazos rompen los vidrios... Me jodés. ¿Tres balazos en el restaurante? Pero bueno, lo que digo es, no sé si todo tiene que ver, pero un día me llama mi contador y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y me dice, tengo 20 tipos en el estudio contable. 20 tipos que... ¿Pero qué pasó? 20 tipos de la FIP. 20 tipos de la FIP, se cayeron dos antenas, tres balazos en el cumple de la esposa. ¿Te das cuenta? Resultado, ¿querés verlo? Cristóbal López, el socio de Cristina, se quedó con todo. Con todos los medios de Daniel. Eso que estás viendo ahí, C5N, toda la radio, Diem, Megapop, TKM, Vale, One, todo, todo. Todo, absolutamente, tuvo que vender. Tuvo que vender. Esto es lo que yo digo de cómo no soportan la libertad. No soportaban la libertad de ese grupo. La compraron, no quería vender. Vendé. De alguna manera vas a vender. Y vendió. Vendió porque si no, se ponía peor. Daniel lo contó. Pero, ¿qué ocurre? Yo creo que la obsesión de toda la vida de Cristina no es Infobae, tampoco ahora un poquito más la nación. Pero la obsesión siempre fue clarín. Ella nunca soportó las tapas, todo el tiempo la letra de molde. Siempre fue clarín. Siempre, siempre, ¿no? Entonces, encontraron una solución. Yo nunca me voy a olvidar. Romper el diario. En vivo. Mirá. Esa versión fue publicada por el Centro de Información Judicial sin modificación alguna. Por lo tanto, esto, hay que hacer esto. Porque es falso. Y es importante recargar esto, porque acá también, en la página 39, Eduardo Van Der Kooi dice, es claro que el disparate de Jorge Capitanich, el periodismo intenta tapar con la tragedia la cantidad de gente en las playas. No fue más que un pensamiento de la Presidenta. La verdad que yo jamás dije eso. También. Yo lo único que dije es, todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. Tremendo. Yo me había olvidado de la violencia de la imagen. Qué violento que es romper un diario. Un jefe de gabinete. Rompiendo un diario. La violencia de esa imagen. Todo esto es basura. Faltaba que haga un bollo y diga, no compren esto, ¿no? Tremendo. Bueno, estos 40 segundos, síntesis perfecta al populismo. Perfecta. El populismo odia al periodismo. Lo odia, lo detesta. El populismo en general, hablo de ningún partido político, desprecia la verdad y la libertad. El populismo necesita romper diarios, radios, canales, portales, periodistas que son libres. Y cómo lo hacen con mucho daño. Hacen mucho daño. Yo recuerdo incluso cuando Madre de Plaza de Mayo organizó un juicio público, con María lo hemos hablado en otro programa, contra periodistas. Mirá el odio que transmite esta imagen. Nenes de, qué sé yo, 8, 9, 10, no sé. Chiquitos, escupiando las fotos de Mirta. El otro, quien es grondona. Estaba mi viejo ahí también. Morales Solá. Tremendo, tremendo. Te das cuenta que el kirchnerismo no soporta el periodismo. No lo soporta. ¿Por qué no lo soporta? Porque el periodismo libre derriba sus mentiras y ellos no lo toleran. Porque te muestra las fotos que ellos quieren tapar. ¿Quién mostró la famosa foto del año? Donde el presidente de la Nación, bueno, se mataba de risa mientras vos te morías de angustia. Esta. ¿Quién fue? Bueno, fue la Nación más. Con orgullo lo decimos. Eso le molestó a Alberto y eso le dolió a Cristina. Mucho. El problema no es Macri. Macri es una chicana. Macri es un juego infantil que hace Cristina. Nosotros lo jugamos. Nos divertimos. Lo que no soportan es que no tengamos miedo. El populismo necesita, ¿cómo decirlo? Al hombre atado. Con miedo. Con mucho miedo. Pero además el populismo, por definición, subestima a la gente. Ellos creen que cualquier cosa que diga un periodista es como que produce un lavado de cerebro instantáneo, automático en la población. Eso se llama, es tan antiguo. Teoría de la aguja hipodérmica. Atrasa 70 años. Estudiaba en ciencia de la comunicación, no sé, pero mil, mil años tiene. Un emisor, no sé, Gargamel, malvado, siniestro, muy, muy mal, muy oscuro. Dice cosas feas y hay un receptor tonto, estúpido, bruto, ignorante, que es la gente, así piensa el kirchnerismo, recibe el mensaje y lo acepta sin chistar. Le inyecta en el cerebro. ¿Creen que la gente es tonta? ¿Creen que la gente no tiene pensamiento propio en época de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok? Y así les va, ¿no? Así les va. Bueno, esta es la explicación breve, o no tan breve, de por qué la jefa está tan enojada con este canal y con el periodismo en general. Porque en el fondo lo que ella quiere es un periodismo mayordomo. Muchos parrilis acatando y repitiendo el libreto oficial. Pero como decía alguien hace muchos años, me acuerdo, lamento decirle, Cristina, no le tenemos miedo. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Bueno.